Ella tiene una mirada que me enamora Y yo loco pa' que llegue la hora De tocarte y de besarte Ponte mi bien sexy que ya salgo a buscarte Tranquilízate, toma asiento y relájate Deja que el alcohol cumpla su función Prepárate que viene la acción Quiero tocarte, besarte, tenerte conmigo Apágame la luz que quiero darte castigo Tú sabes muy bien que yo soy tu marido Vamos pa' la cama, aprendamos, no sé ya más Baby, yo sé que tú te mueres por mí Te gusta como te lo hago, por eso viene a mi lado Te pacho, besa mi boca por mí Tú te vuelves loca, te pasa con un par de copas En la disco hay señal que yo estoy de mi WhatsApp Me escribes y me dices vamos un rato por acá Contra la pared me arrima pa' su casa Y en su cama ella se me atrepa encima Se suelta el pelo, ella se pone mero Bésame en la boca y no te hagas la loca Sé que a ti te gusta, te encanta la joda Hice este ritmo y con Richard la moda Sígueme jodiendo y te la meto toa Venga, bésame la boca Te pasa con las copas y te vuelve loca Venga, bésame la boca Te pasa con las copas y te vuelve loca Bésame la boca que yo sé que te provoca Poco a poco ya te va quitando la ropa En la disco tú sola te tocas Con un par de copas te vuelves loca Bésame la boca que yo sé que te provoca Poco a poco ya te va quitando la ropa En la disco tú sola te toca Con un par de copas te vuelves loca Yo solo quiero verte macho No sé lo que vaya a pasar, no, no Es que tú me tienes loco Loco me tiene en tu labio Solo dame la oportunidad Para ver lo que vaya a pasar Porque me estás tentando Es que yo no sé lo que tú estás pensando Ella tiene rato que me estás buscando Por todas las ganas de tenerme a mí De besarme a mí, eh Bésame la boca que yo sé que te provoca Poco a poco ya te va quitando la ropa En la disco tú sola te toca Con un par de copas te vuelves loca Bésame la boca que yo sé que te provoca Poco a poco ya te va quitando la ropa En la disco tú sola te toca Con un par de copas te vuelves loca Dios no se imagina Cómo estás te divina Lo que me provoca Bésame la boca Si la tengo de frente Mi pecho se siente Mi corazón ardiente Si quieres salir Diga dime cómo lo hago Yo quisiera ser un mago Mócrate cómo lo hago Cómo se lo haría Mañana noche y día La escalera o en la cama Yo llego en la sala en el jardín o en su fase Hace la pura maldad Su pecho a derramarme Muy interesante No te imaginas lo que va a pasar Estoy hecho de pura maldad A ti te mata la curiosidad Es que pégate Vamos allá Vamos allá Ya tú sabes ma Esto es Supra Eh Junior Richard Rui la moda Fortune G World Ramparece El editor Fantasma Ahora en Casa Urbana Dímelo Mike Logan Siempre ando respaldado con los mejores Casa Urbana Record Wildo El que mande los controles Desde Winner Star Record